Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy vamos a ver una serie de cosas que deberías de saber antes de jugar a Fortnite en el móvil Como por ejemplo, Fortnite en primera persona, como jugar a Fortnite en el móvil y como poder conseguirlo Pues si chicos, estas son algunas de las cosas que vamos a ver en este vídeo Y bueno chicos, decir una cosita muy rápida y es que hay un sorteo activo de pavos en el canal Si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería seguir los requisitos Dar like a este vídeo, suscribirse al canal si todavía no lo estáis Y por último, comentar algo positivo en el vídeo Y lo único que quería decir antes de seguir con el vídeo es que quedan menos de 400 suscriptores para que el canal alcance los 200.000 suscriptores Solamente quiero pedir que por favor, que todos los que estéis viendo esto y no estéis suscritos, os suscribáis al canal Porque os aseguro que vais a tener Basics para rato y va a ser increíble Dicho esto, ahora sí que sí, seguimos con el vídeo Número 1, Fortnite en primera persona Yo también estaba flipando cuando he escuchado esto Una opción para cambiar el modo de vista a primera persona en Fortnite De momento, lo único que sabemos sobre esto es que Epic Games no tiene pensado añadirlo en Play, Xbox o incluso en PC Pero creo que queda algo Y ese algo es Fortnite en el móvil Lo que estáis viendo básicamente en pantalla sería un concepto de cómo sería Fortnite en primera persona Que es que ya digo que está curradísimo Con el desenfoque, la mira, el arma en primera persona O sea, es que simplemente mirarlo Es una chulada Número 2, modo en primera persona para móvil El motivo de por qué se piensa que pudiera haber un modo en primera persona para móvil Es básicamente porque si tú estás jugando en un móvil, por ejemplo Tienes que darte cuenta de las cosas en pequeño Es decir, lo ves todo más pequeño y los gráficos disminuyen un poquito Simplemente para que puedas jugar Fortnite en el móvil Y esto me da a mí la conclusión de que con un modo en primera persona de Fortnite El móvil podría procesar mejor los gráficos Ya que quieras que no, le estás quitando espacio de visión al juego Básicamente le estás quitando de procesar gráficos o cosas que tú no ves por el rango de visión de la primera persona Tened esto en mente chicos Porque este Fortnite para móvil puede traer cosas muy tochas Número 3, ¿Cómo es Fortnite para móvil en partida? Bueno, pues ahora mismo chicos Acompañadme porque vamos a ver el trailer oficial de Fortnite para móvil Con imágenes reales dentro del juego Apareces cayendo del autobús El tiempo ha comenzado Todos los aladeltas que tenemos por aquí Para ganar en tu móvil Y aquí está el trailer grabado en un iPhone X Lanzacohetes, arbustos, saltadores Los mismos aladeltas, las M4 Todas las armas, todo igual chicos Lo único que como veis un poquito los gráficos más reducidos Y aquí aparece a cualquier hora en cualquier lugar Fortnite para móvil O sea chicos, básicamente este es el trailer oficial que Epic Games ha sacado de Fortnite para móvil Número 4, dispositivos conectados Para la gente que no sabe lo que significa esto Es básicamente que tú desde consola o desde móvil Puedes jugar con personas que tengan el Fortnite en PC o en tablet Esto tiene sus ventajas y sus desventajas Las ventajas que tendrás es que puedes jugar con cualquier persona Con cualquiera de tus amigos Desde móvil hacia por ejemplo PC, Play 4 o tablet Y la desventaja lógicamente sería que si tú buscas Partida con una persona de PC Tú estando en móvil Pues lógicamente te va a meter con personas Que también estén jugando en PC Y en móvil Pero bueno, si solamente estás con gente de móvil Te va a buscar con gente de móvil Número 5, ¿Cómo conseguirlo? Pues básicamente para la gente que tiene iOS Para la gente que tiene por ejemplo un iPhone o un iPad Ahora mismo pueden entrar en la lista de espera para jugar Fortnite en el móvil Y es muy sencillo Simplemente lo primero que tendríais que hacer Es iros a vuestro navegador y buscar Fortnite Os tendríais que ir a la página oficial de Fortnite Y es simplemente arriba a la derecha Que aparece evento de invitación en iOS Registrarse ya Entonces le dais aquí y os aparece esto Una vez que estemos aquí Le tienes que dar al botoncito amarillo Registrarme para el correo de invitación Aquí te voy a preguntar que si juegas ya a Fortnite Esto simplemente que si tienes una cuenta ya creada o no En el caso de que la tengas Le das así y te va a pedir que elijas En qué plataforma juegas Y en el caso de que no Pues simplemente te va a pedir que te registres Número 6, fecha de salida Actualmente chicos nadie sabe con exactitud Cuando va a ser el lanzamiento global de Fortnite Para móvil Pero si que a lo mejor dentro de unos días O incluso mañana con la nueva actualización de Fortnite Pues si que podremos ver a alguna gente Jugar en su iPhone o en su iPad Jugando desde el móvil Básicamente los que tienen iOS Y para la gente de Android Que es la mayoría Pues todavía a lo mejor le quedaría un mes O un par de meses para su lanzamiento Y si te suscribes a este canal Vas a poder estar al tanto De todas las nuevas actualizaciones de Fortnite Así que chicos Este era el vídeo de los secretos Que deberías de saber Antes de jugar a Fortnite en el móvil Terminamos el vídeo por aquí Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós